Bueno, ya está ahora 9.25 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida a este nuevo talento regional. Él es Yamil Sarkis y nos viene a traer su nuevo promocional. ¡Qué bendición! La bienvenida para ti, Yamil, en esta casa, en esta tribuna musical, la Tomo Estéreo 103.9 FM. Bueno, y queremos saber qué nos traes, qué nos deparas, qué proyectos musicales tienes. Y bueno, hablarle a nuestra colectividad paraguanera. ¿Quién es Yamil Sarkis? Y bienvenido, Yamil. Sí, muy buenos días. Tenga toda la audiencia del programa Fórmula Interactiva y de Tomo Estéreo 103.9. Agradecido de Dios y de todo el equipo de esta prestigiosa emisora por darme la oportunidad para difundir mi trabajo discográfico. Bueno, aquí en el fondo les voy a dejar unos segunditos para que ustedes escuchen parte de este nuevo promo que nos trae Yamil, titulado Que Bendiciam. ¡Y dice! ¡Qué bendición! ¡Es una bendición! ¡Es el bombón! ¡Dejamos de hermanos juntos! ¡Es una bendición! ¡Ya me voy a seguir! ¡Qué bendición! ¡Es una bendición! ¡Para toda mi gente! ¡Dejamos de hermanos juntos! Es tu gran felicidad Y el ritmo está buenísimo Desde el próximo A darle con sabor hasta lo último No es gátimo, no me desánimo Venimos alabando a tu historio Llego en tu ministra Con otro palo que se apunta en tu dicta Bueno, allí de fondo entonces Escuchamos a nuestro querido paraguanero Ayamil Sarkis Con esta nueva producción discográfica Cuéntanos el título Acerca de qué se trata Cuál fue el ingenio A quién se le ocurrió Algún familiar, a ti especialmente ¿Desde cuándo tenías esas ganas De querernos traer una nueva producción discográfica? Sí, yo inicio en la música En lo que fue el año 2003 Empecé solamente cantando Digamos a nivel de iglesia De algunas actividades que me invitaban por allí Y vi poco a poco la aceptación De mis canciones en el público Y decidí Primero sacar algunos temas Promocionarme con algunos temas solamente Y ver la aceptación Si iba a tener la aceptación Primero yo tiraba los temas así para la calle No los tiraba así a nivel de medios de comunicación Vi que la gente me iba aceptando Y decidí luego sacar mi producción completa Para llevarlo ya a los medios de comunicación radiales Cuéntanos, las escribiste las canciones Tuviste la asesoría de algún productor musical ¿Qué hiciste? Sí, primero escribía yo mismo La mayoría de las canciones las escribo yo mismo A veces tengo mi sobrino que me ayuda Mándale saludos a tu sobrino Jorge Sarki Un saludito para él allá en su casa Y a toda su familia También me ayudó en lo que fue la producción musical Cero Digital, DJ Cero Digital Que es un productor también de acá De la península de Paraguay Bueno, seguimos entonces escuchando a Yamil con este sencillo Seguimos entonces aquí con Yamil Además de este disco ¿Qué otros planes tienes para lo que resta de año En lo que se refiere al ambiente musical? Sí, para lo que resta de año Va a venir otro disco de este servidor Que va a tener el mismo nombre Que tiene esta producción que se titula Bienvenidos a mi década Esta producción va a tener el mismo nombre Y se va a llamar Bienvenidos a mi década Deluxe Edition Que va a ser un disco que va a tener Estas mismas canciones Con cuatro temas nuevos más Los cuatro temas Viene una en bachata Viene una en rigi En rigi tradicional jamaiquino Que es un estilo parecido al reggaetón Pero un poco más suave Vienen también allí dos temas navideños Al estilo también tradicional de la música navideña Como lo es el villancito Excelente Bueno, entonces te invitamos Yamil A que continúes en la siguiente parte Seguimos en vivo a las 9.48 minutos de la mañana En tu fórmula interactiva por Átomo Estéreo 103.9 FM Seguimos aquí con el amigo Yamil Sarkis Quien bueno, vino a traernos ese nuevo sencillo promocional titulado ¡Qué bendición! Yamil, cuéntanos de qué se trata este sencillo que nos trae A toda nuestra querida Paraguana y también a Venezuela Porque te cuento que estamos en vivo a través del canal Hace Stream en Internet Cuéntanos rapidito Ok, sí, este sencillo promocional Yo lo hice más que todo para la unión de los hermanos que puedan vivir juntos en armonía Y como dice la palabra A veces vemos también lo que son las discordias que existen entre los partidos políticos La izquierda, la derecha Y lo que queremos reflejar allí con este tema es que la solución para la paz de Venezuela Está en el centro de nuestra vida que debe ser Dios Bueno, recientemente vimos un artículo que publicó la revista Naranja del diario Nuevo Día De acá de nuestra querida El Estado Falcón Donde saliste exponiendo todo lo que nos trae de este sencillo Cuya producción se llama Welcome to My Decay Que es Bienvenidos a Mi Década Y bueno, te mencionan como el ministro del género Muy importante Donde también hacen relevancia en que todo tu disco se consiga a través de la red social En el YouTube, en el canal YouTube específicamente Donde veremos toda esta producción donde cuentas con 10 tracks Además de esto, bueno, tienes tus cuentas sociales Cuéntale al público qué cuentas pueden seguir o agregar a Yamil Sarkis Sí, le voy a dar también los números telefónicos para cualquier contratación El 0416-587-3678 Repito el número 0416-587-3678 También en lo que es las redes sociales En el Facebook me pueden ubicar como Yamil Sarkis En el Twitter como arroba Yamil Sarkis Y también en mi canal de YouTube Yamil Sarkis TV Allí van a conseguir las canciones que contiene la producción musical Y también algunos jingles y algunas entrevistas que hemos hecho para algunos programas y emisoras de radio De acá de la península de Paraguay Bueno, Yamil, para nosotros de verdad es un placer Haberte contado con tu presencia en nuestros estudios de Átomo Estéreo Como siempre, dándoles la oportunidad a esos nuevos talentos Y tú no te quedas atrás Te invitamos a todos a la colectividad a que escuche Este sencillo de Yamil titulado ¡Qué bendición! Y nosotros, bueno, por hoy martes Nos despedimos, no sin antes reiterarle la invitación Para mañana miércoles Donde continuaremos con más de la buena música Y la excelente información Jaime J. Castillo en la dirección y programación Y su amiga era Luis Caterine Petit Aquí en los controles, en la producción Y por supuesto, también ante el micrófono Nos despedimos también a nombre de nuestros anunciantes Impresor, compañía anónima Ortifruber, El Valle Tienda Naturista, Espor Saludo Nómada Paraguaná Representaciones Petit 5799 Zapatería La Bendición Ellos forman parte de toda la lista de clientes y familia De este equipo de trabajo Yamil, presenta tu nuevo sencillo Y despídete por el día de hoy Oye, me estás escuchando en el programa Fórmula Interactiva A través de Atom Estéreo 103.9 Ya tú sabes, la emisora del centro Este es Yamil, el ministro de la música urbana Y el próximo tema, dice así ¡Súbele! ¡Sí, sí, 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 Y Y Y Y Y Y Y Y es una delicia es una delicia es una delicia es una bendición es una bendición Miren la punta, la ilusión hace roca Rimos a la gente que yo sé que te sofoca Cuando se retoca, no estás en mi boca Declarar que se cumple el paleto en tu boca El depósito es tu escuela Cuando se lo denle y también la negra No por el resto quita por tu pena Te gustan los míos porque se llena Es una bendición, es una bendición Para toda mi gente Te gustan los hermanos juntos, es una bendición ¿Cómo sabes? Que bendición, es una bendición Este es el pop-back Te gustan los hermanos juntos, es una bendición Yo le meto a la salsa, le meto al vallenato Y le meto al reggaetón No necesito un pombo, necesito a Jesús Cristo Y está lleno de ilusión Para que compro el pasaje, si soy el dueño del avión Cuando se han desorientado, les hace falta mi canción Para que bendice Jesucristo donde está la bendición Que la oficina, tú sabes, el ministro reto ¡Súper, súper! Que bendición, es una bendición Este es el pop-back A los hermanos juntos, es una bendición Y a mí golpe Que bendición, es una bendición Para todos los que venden A los hermanos juntos, es una bendición Oye, la palabra de Dios dice Mirad cuán bueno, cuán delicioso que es Habitar los hermanos juntos En armonía Pues ahí ve Qué bueno es Jehová Yo soy el hombre Y en él confía Este fue Informátomo Informátomo